Hoy estoy aquí en clases de baile con Loreto, me lo paso muy bien, me aporta ganas de vivir y me sube mucho la energía, le recomiendo que venga. Disfruto muchísimo con estas clases, es una manera muy divertida de cargar energía y recargar todas las filas y la verdad que Loreto tiene mucha personalidad, me sorprende con sus clases porque siempre todas las fotografías son distintas. Hola amigos, ¿qué tal? Soy Loreto y me gustaría que vinieran a probar mis clases de baile. En ellas lo que te propongo es pasarlo muy bien, vas a bailar cualquier tipo de ritmo, éxitos musicales de distintas épocas y sobre todo lo que vas a salir es con muchísima energía.